actualizar o no actualizar el eterno debate al saltar una nueva versión de wordpress con 542 no es opción tenés que actualizar sí o sí ya bienvenida y bienvenido estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web hoy es viernes 12 de junio y este es el episodio 395 antes de entrar en materia y hablar de actualización quiero invitarte a suscribirte a mi academia online avalos.sv en esta semana el día de hoy terminamos el curso básico de mautic esta herramienta open marketing que te va a permitir crearte en tu propio servidor tu propia herramienta de automatización de marketing wordpress es seguro si está actualizado y si está actualizado wordpress es seguro paso que voy con este podcast yo creo que esta frase o me la voy a tatuar en algún sitio cosa que no creo porque no soy muy amigo de las agujas o me hago una camiseta yo creo que es más posible lo de la camiseta por cuestiones de incompatibilidad algunos usuarios por cuestiones de incompatibilidad entre algunos plugins algunos usuarios prefieren esperar o dejan pasar actualizaciones versiones dejan pasar dejan pasar para no tener problemas hacer esto es como si vamos a ver vamos a ponerlo en el caso de la vida real imaginemos que vos tenés tu local a pie de calle este local que tiene varias vitrinas y funciona con cortinas metálicas cuando vas a abrir pues abrís quitas llave a la chapa a levantas cortina y ya está bueno ya tus clientes pueden venir y comprar imaginemos que tenés este local y la cortina principal la chapa tiene un detalle digámoslo entre comillas detalle pero bueno vos pudieras un día designar una mañana una tarde o un fin de semana para que venga un cerrajero y te la repare o contratas a alguien que maneja esto de estructura metálica para que te la cambie pero no la cambias o no la reparas porque es algo que puede esperar o también porque no quieres problemas no porque si me pongo a hacer esto puede ser que algo pase bueno nadie debería de saber que la chapa principal de tu negocio tiene problemas y puede que no pase nada pero si por esa de la suerte entre comillas alguien decide esta noche ir a probar suerte y va a tu local y se da cuenta que tu chapa no está a punto no está bien tiene algún detalle fácilmente la rompe entra y te hace un desastre algo que pudo repararse pero que se dejó para después algo que pudo tratarse a tiempo pero que ahora nos ha dejado fuera de juego en el caso este es una es un ejemplo no es para ponerlo en la vida real para que lo veamos lo importante que es en el caso de tu web con wordpress si actualizas y algo no va puedes tirar de backup no pasa nada si te hackean hombre también puedes ir un poco más atrás y tirar de backups para tener seguridad que no te habían metido nada antes de esta fecha pero vos tenés backups vos estimada oyente vos estimado oyente de este podcast te pregunto tenés backup tenés copia de tu sitio web tenés copia de seguridad de tu sitio web y si vos sos el que le ibas el mantenimiento a clientes a otros usuarios tenés copias de sus sitios no se trata de ir tampoco temerarios por la vida que no pasa nada no me importa sale notificación le doy clic y que se actualice y a tomar viento tampoco pero salir las actualizaciones lo correcto vos bien sabes porque es un tema recurrente de este podcast lo correcto es primero hacer copia de seguridad de la web es cierto que puedes tener ya tu protocolo de copia de seguridad y está muy bien está perfecto pero 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 antes de proceder cuando ya lo tenés con la intención de hacer actualizaciones de testear actualizaciones entonces lo correcto es hacer en ese momento una copia cuando ya se echó la copia entonces hacer un staging un clon del sitio en ese momento luego actualizar ese clon ese staging y verificar si todo marcha bien si al actualizar el clon el staging todo va bien no ves cosas raras no ves problemas de compatibilidad no ves que algo pasa no ha explotado nada no ha estallado nada pues entonces vas y actualizas el wordpress de producción si por algo por el motivo que sea el staging no fuese bien entonces obviamente no vas a actualizar el de producción y tenés que ir con ojo clínico con pinza al estilo Sherlock Holmes a buscar cuál es el problema y cuál y qué está ocasionando la incompatibilidad el error etcétera etcétera algunas veces es algo visual no es algo que te revienta un trozo de código que puedes copiar y pegar y googlear pero en algunos casos tenés que rebuscar un poco e ir probando de esa desactivando plugin por plugin activando y viendo y bueno y siguiendo un protocolo que ya te digo no es no entra en este episodio pero bueno ya hay cosas que hacer para ir viendo y detectando cuál plugin te ha ocasionado el problema o si es algún problema del core de wordpress así como que el problema que hubo cuando actualizamos a wordpress 5 3 2 5 4 no a wordpress 5 4 cuando actualizamos a wordpress 5 4 que algunos algunas webs se rompía el editor y en algunas webs te daba error j jason no los motivos eran muchos varios pero al final todo iba a los bloques y el editor de bloques de guttermer dentro de wordpress 5 4 que algo habían toqueteado ahí y algunas veces daba problema pero para que te hagas la idea detectar el problema y luego quedar a la espera y cuando esto se haya resuelto entonces volvés a hacer esto mismo y si todo va bien entonces actualizar en producción uff alex alex por dios bendito que que trabajo hombre es que te gusta complicarte la vida a estar pensando no si vos solo vas y le das click actualizar y nunca has tenido ningún problema no significa que lo que te acabo de decir es ciencia ficción los protocolos y la seguridad no son para el día a día los protocolos de copias de seguridad de backup de actualización y la seguridad son para salvarnos la vida al tener problemas si vas a actualizar si vos vas directo a actualizar y algo pasa vas a lamentar no tener backups vas a sufrir por no tener backups y vas a aprender de tus propios errores que hay que hacer backup saludos a mi amigo carlos malfati que lo dejé con este mi voz tan dulce y con esto de que hay que hacer backup le quedó a él en el subconsciente un fin de semana y dijo hombre si tengo que hacer backup ya voy a hacer un ringtone ya voy a hacer un audio para whatsapp para que se lo mandes entre implementadores wordpress hay que hacer backups y bueno vamos a ver de este wordpress 5.4.2 qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa bueno esta actualización corrigen seis problemas serios de seguridad y esta actualización es una combinación de actualización de seguridad y corrección de errores el fin del mundo no por favor no no hay que alarmarse no 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 hay que perder la cordura ni comenzar a tirarle piedras a wordpress para que estos problemas de seguridad te afecten se debe de llevar a cabo un escenario muy muy específico con roles de usuario muy muy específico pero eso tampoco le quita la gravedad y ya vamos a hablar vamos a ver cuáles son los problemas que se corrigen resulta que desde un perfil de colaborador podían inyectarte código javascript malicioso y darte problemas cuando manipularas los atributos del iframes también dentro de la descripción de un archivo multimedia te podían colar código javascript malicioso si un cibercriminal podía crear un enlace a un sitio no actualizado que redireccionara a usuarios de tu web a un sitio externo para meterle virus malware etcétera 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 también podían inyectarte javascript en tu style.css que ejecutaría al entrar vos al personalizador una acción que propagaría virus o malware en tu wordpress o en el de los visitantes de tu sitio además con wordpress 5.4.2 se corrige la posibilidad de que plugins usaran de forma errónea el filtro set screen option lo que le daría acceso de administrador a usuarios que no lo eran además también se corrigió porque los comentarios de publicaciones protegidas con contraseña podrían ser visibles en sitios con el widget de comentarios recientes o que utilizaran un theme, un tema, una plantilla que también tuviese esta funcionalidad de mostrar los comentarios recientes bueno si te fijas estos son los seis problemas que se han corregido y para digamos afectarte directamente tendrían que ser ejecutados por usuarios con cierto rol y con cierto permiso pero aún así ¿qué pasa con estos problemas de seguridad? para que nosotros nos enteremos significa que esta bola ya tiene mucho tiempo de venir rodando entonces como ya tiene mucho tiempo de venir rodando ya es de dominio público cualquier cibercriminal puede con la información que ya tiene buscar nuevas formas de explotar estas vulnerabilidades y tirar a la basura nuestro wordpress basta que este cibercriminal detecte que vos tenés un wordpress con 5.4.1 y ya te has ya te la liado parda porque las posibilidades son infinitas y como ya saben cuál es la puerta cuál es la ventana pues entonces solo hay que forzar un poco para poder entrar wordpress se toma muy en serio este tema de la seguridad de nuestras instalaciones al momento de detectar fallos de seguridad sacan versiones como esta la 5.4.2 para mantenernos seguros y para que nuestro wordpress vaya siempre muy bien no quieres actualizar no te importa pues entonces ya es cosa tuya my friend de mi parte yo yo me lo tomo muy en serio a mí me preocupa muchísimo porque cuando yo comencé mi mundo mi andadura con wordpress a mí me hackearon el sitio de tecnutilidades.com pobre sitio está destinado a pobrecito está siempre le caen duro le dan duro a este pobre pero me lo hackearon y sentí tan feo sentí esa frustración esa cólera esa no saber qué hacer y más cuando del del hosting malo que tenía me echaban la culpa a mí cuando en realidad la culpa había sido de ellas pero resulta que la solución mágica era restaurar una copia de seguridad pregúntame si la tenía pues no no la tenía entonces por eso ahora estoy dando ahí la chapa como que fuera tu abuelita tu mamá tu papá diciéndote lo que tienes que hacer una y otra vez aunque no lo hagas pero yo cumplo con mi deber de decírtelo porque no quiero yo que no yo no quiero que vayas a pasar ese mal rato de que el wordpress te lo hackeen te lo boten te lo borren y no tengas un backup para poder decir bueno restauramos y seguimos viviendo y bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escuchar te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting que se aprecien entre ellas las principales apple podcast ibox y spotify si andas por estos sitios y me regalas una valoración y una reseña en apple podcast un me gusta y un comentario en ibox y un enorme corazón verde en spotify yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con wordpress feliz fin de semana con el podcast continuamos el lunes hasta entonces salud